Las oficinas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero ya trabajan con normalidad luego de varios días de haber cerrado para exigir a las autoridades estatales solución a diversas carencias. Desde la semana pasada, tanto en Ciguatanejo como en otras partes de la entidad, los empresarios del IEHAC cerraron las oficinas para exigir la liberación de plazas o bases de planta y la integración de personal a servicios de seguridad social. En entrevista vía telefónica, el jefe de informática de la Coordinación de Zona, Ricardo Corrales Nogueda, comentó que tras el cierre de oficinas y protestas en el puerto de Acapulco, consiguieron primero una reunión de acercamiento con autoridades. Detalló que se acordó con el director general del IEHAC, Miguel Mayrén, que se conformaría una comisión con representantes del gobierno estatal para que en un lapso no mayor a 15 días den alguna alternativa a sus peticiones. Señaló que tomando en cuenta la disposición de las autoridades, tomaron el acuerdo de liberar las oficinas y a la fecha se encuentran laborando normalmente. Indicó que desde entonces se reanudó la actividad escolar. En Guerrero, un estimado de 10.000 jóvenes y adultos presentarán sus exámenes y en Cihuatanejo se prevé que sean 1.000 personas. Afirmó que estarán pendientes de las negociaciones que se lleven a cabo en los siguientes días. Asimismo, dijo desconocer cuáles serían las acciones que tomarían en caso de no obtener una respuesta favorable. Isaac Castillo, Meganoticias.